Música Estamos por emprender una expedición en la reserva de la biosfera maya en Guatemala, en un lugar recóndito en la selva, que está seriamente amenazado por un megaproyecto. Para llegar a este lugar, solo lo podemos hacer en lancha, nuestro primer destino nos llevará entre 3 y 4 horas. Música Nos encontramos aquí en el río Sumacinta, a la derecha está Guatemala, a la izquierda está México, y nos dirigimos hacia el lugar que para mí es el más lindo de Guatemala, la reserva natural de la Sierra de Lacandón. Vamos navegando sobre el río Sumacinta, que pasa por el Parque Nacional Sierra de Lacandón, una reserva de 2,028 kilómetros cuadrados, un importantísimo corredor biológico que conecta con las reservas del sur de México. Existen fuertes intereses de crear una hidroeléctrica, que va a afectar grandes cantidades de personas aquí en las comunidades, comunidades de escasos recursos, y va a afectar también grandemente a la biodiversidad de este increíble lugar. Música En esta reserva existen nueve ecosistemas terrestres y dos acuáticos, convirtiéndola en uno de los lugares más diversos del país. La biodiversidad de flora y fauna es única, incluso alberga animales que están en grave peligro de extinción. Música En esta expedición nos acompaña Valentín Matul y Umercindo Martínez, del Frente Petenero Contra Represas, personas que están dedicando su vida para proteger este patrimonio, que le pertenece no solo a todos los guatemaltecos, sino a la humanidad entera. Música En esta área se planea hacer la primera presa de tres, que inundaría grandes extensiones de terreno, tanto el lado guatemalteco como el mexicano. Esta parte es la parte que ellos quieren montar una cortina, para represar el agua y poderla desviar más abajo, para que caiga desde más alto y poder generar suficiente energía. Música Porque toda la energía que están generando no es para nosotros los guatemaltecos, sino que es energía para venderle a otros terceros países del continente. No estoy en contra del desarrollo, pero sí estoy en contra de que por motivos de lucrar, perdamos el patrimonio natural que nos corresponde tanto a los guatemaltecos como a los mexicanos. Música En dirección a visitar el lugar donde sería la segunda presa, nos bajaremos en Piedras Negras, uno de mis sitios arqueológicos favoritos, y una importantísima ciudad maya del periodo clásico. Música Hemos logrado saber que la intención del gobierno de negociar con las empresas, sigue latente y se dice ya incluso en unas letritas finas de la página web del Ministerio de Energía y Minas, ahí se dice en un parrafito cortito, se dice que bueno que la primer presa del proyecto binacional Guatemala-México irá, porque irá. Eso, digamos, a nosotros nos da la idea de que si ya lo anunciaron en la página web del Ministerio de Energía y Minas, eso quiere decir que sí está palabreado o que lo están palabreando y que podría ser posible. Si las comunidades en sí están preocupadas porque, digamos, si se empieza a construir una hidroeléctrica, ya es una amenaza para todas las, digamos, las comunidades y para las futuras generaciones. Los mayas son de las civilizaciones más importantes del mundo. Realizaron grandes aportaciones a la arquitectura, astronomía, medicina y matemáticas. En Guatemala y México hay un sinfín de ciudades, incluso muchas aún sin descubrir, y este proyecto podría dejar debajo del agua a varias. Sería una maravilla lograrlo defender para mantenerlo, pues es nuestra cultura, que sinceramente había que batallar por cuidarla y mantenerla para las próximas generaciones. De Piedras Negras caminamos durante una hora para llegar al Campamento del Porvenir. En este lugar se planifica construir la segunda represa. La tercera está a una hora en lancha. Este río, el río Usumacinta, es conocido también como el río de las rapaces, porque cada año hay un movimiento migratorio desde México a Guatemala de miles de rapaces. Y lo que me pone a pensar es que este proyecto, al afectar la biodiversidad en la tierra, va a estar afectando la biodiversidad en el aire, porque al final todo está conectado. Para este proyecto se tendrían que desplazar miles de familias mexicanas y guatemaltecas, el impacto en el patrimonio cultural sería irreversible, y los impactos ambientales ni digamos. Es importante difundir este mensaje para poder evitarlo a tiempo. Debemos proteger los pocos bosques que nos quedan. Te invito a que compartas este video y suscríbete a mi canal para más aventuras alrededor del mundo.